hola bienvenidos a cocinando con nery hoy voy a cocinar espinaca con queso y huevo ahora les explico cómo lo voy a preparar y qué le voy a poner aquí tengo la espinaca ya está lavada también voy a utilizar queso es queso mozzarella ustedes pueden ponerle cualquier queso que ustedes les guste o lo que ustedes tengan voy a utilizar cuatro huevos aceite sal la sal tiene que ser al gusto aquí en este sartén voy a poner un chorrito de aceite voy a poner le voy a dar cinco minutos voy a ponerle sal al huevo un poquito voy a revolverlo pasaron los cinco minutos le voy a agregar el huevo dale el queso y lo revolvemos novena espinaca al cocinarse se hace muy poquito desmenuye mucho es bien rica así con queso y huevo es muy rica muy rica muy deliciosa gracias a dios que tenemos un pan un alimento que dios nos permite día a día nos regala les voy a dar un versículo de la biblia donde dice romanos 8 28 y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados si amamos a dios todo nos va a salir con bien así fue como quedó la espinaca voy a probarlo muy rica gracias por ver un video que dios los bendiga bendiciones